¿Se puede querer a alguien toda la vida? Vos sabés que encontré una historia que sí, yo pienso que no. A mí ya no me va a dar los años para haber querido a alguien toda la vida. Creo que a muchos de nosotros nos pasa que hemos querido a mucha gente. Pero después encontrá gente que sí, que de alguna manera se quiere toda la vida. Es la historia de Elena y de Richard. Y es una historia que lleva ya 53 años. Hace 53 años que están juntos. Se conocieron cuando ella tenía 17 años y él tenía 20. El problema grande que tienen es que el padre de ella no acepta la relación y vienen de familias muy diferentes, pareciera como una cosa medio montescos y capuletos. Y no pueden estar separados. Tienen un gran problema que es que se tienen que ver. Entonces se empiezan a mentir y a mentir. Pero para vos, por partes, ¿por qué el padre no acepta la relación? Porque él esperaba otro tipo de persona para ella, para empezar que fuera griego. Había muchos griegos en la zona donde ella vivía. Que fuera trabajador, que fuera un hombre de trabajo duro, no un chico que estudiaba. Un chico bien que estudiaba o que parecía un chico bien. No le representaba ninguna garantía al padre. Ella fue todo el tiempo contándome cosas que hacía con Richard. Y ahí yo digo que hay algo de la conversión del amor pasional al amor fraternal entre dos personas que conviven tanto tiempo. Que no deja de ser pasional, pero es distinto. Una de las frases que me dijo, y es una señora grande, dijo, nos cansamos de hacer el amor. O sea, había mucho físico, mucha pasión entre los dos. Se nota en las fotos, se nota cuando hablás de ellos, con ellos, con sus hijos. Una pareja que era el centro del baile, eran muy atractivos y se atraían mucho. O sea, que es una pareja que realmente pasó por una época muy larga de mucha pasión. Y creo yo que eso fue lo que los animó a seguir adelante. Y durante, porque no se podían separar. Ella decía, siempre debíamos estar abrazados.